Bueno, creo que son partidos muy igualados, que se deciden por pequeños detalles y la verdad es que mañana seguro que sea un partidazo. Es uno de los mejores partidos que se puede ver y la verdad es que esperamos que la gente disfrute y que por supuesto caiga de nuestro lado. Sí, bueno, como tú dices, por los números, sí que es cierto que hemos hecho una temporada un poco mejor, pero creo que en una final los detalles son importantísimos. Yo creo que cualquier error en defensa te puede costar este título, así que que mejor esté en defensa y más acertado que a la portería, creo que se lo va a dar. Porque siempre que hemos jugado contra el Pozo Murcia han sido partidos atractivos y que se han visto muchos goles y muy buenos. Tienen, yo creo que dos o tres jugadores súper desequilibrantes, yo creo que los más desequilibrantes de la liga, como pueden ser Mielin, Grelo, Adryl que no va a jugar, pero bueno, intentaremos contrarrestarle también nosotros con buenas defensas individuales y esperemos que sí que se vean goles, pero que ganemos, como te he dicho. Yo creo que la defensa, yo creo que si tenemos un partido acertado no cometemos errores, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo en defensa, quitando algún partido que otro se nos ha escapado y la hemos liado, pero bueno, yo creo que la defensa está muy bien. También es cierto que hay que recordar que en ataque tenemos jugadores de mucha calidad, aquí tengo a mi compañero, Julio de Torres, Fernandao, son compañeros que de cara a la portería están muy bien y también hay que estar acertados como he hecho anteriormente, así que estas dos son las claves para mí. Bueno, después del varapalo que nos llevamos en la Final Four, está claro que tenemos que afrontar la final con el claro objetivo de ganar, no está claro que aunque no hubiésemos ganado en la Champions, no hubiésemos venido con las mismas ganas de ganar, pero sí que es verdad que después de un pequeño fracaso como pudimos tener en la Final Four, pues tenemos muchas ganas de poder darles una alegría a la afición.